No es mal que hemos salido a dar una vuelta. Me necesitaba tomar el aire. Sí, está hermoso. ¿Y el día? ¿Cómo está Doc? Bien. Igual creo que se va a poner un poco celosa si descubre que no la hemos invitado. Tranquilo, que no le voy a decir nada. Pero igual está bueno que tengamos un tiempo para nosotros solos. Igual ella siempre se porta muy bien. La voy a buscar entonces. No, no, no. No te vayas. ¿Por qué me miras así? Ya sabes por qué. Bueno, estaba pensando y tal vez podremos cantar Cuéntales para nuestro video. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea. De hecho, podemos ensayar ahora si quieres. Dale. ¿Estás listo? Ajá. Cuéntales, te enamoraste por primera vez. Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié. Sabes tú de mí, no puedo estar sin ti. ¿Y eso? Y algunas culturas lo llaman bailar. No conocí ese paso. Hay muchas cosas que no conoces de mí. Menos mal, porque sería un poco aburrido. Bueno, ¿entonces quieres que te enseñe el paso? Dale. Cuéntales, te enamoraste por primera vez. Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié. Te lo dije. Lo nuestro es inevitable. Ya lo sé, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? No depende solo de nosotros. ¿No han vuelto a decirte algo tus padres? No. ¿Y entonces? Nada. Todo. Ok. Me queda mucho más claro. Siempre que intentamos estar juntos hay algo que no se para. Bueno, pero a mí me merece la pena. Mira, yo sé que si estamos juntos todo va a estar bien. Tú confías en mí. Pero yo también confío en ti. Y sé que nunca me vas a fallar. ¿Qué piensas? Estaba pensando en todo lo que pasó en el último tiempo. Te lo dices por la de mi padre. Y por tus hermanos. No debe haber sido fácil para ellos enterarse de la verdad. Mira, con Alex está todo mal. Pero está Víctor. Y él era mi hermano antes de saberlo. Lo he visto últimamente. Sí, Víctor quería hablar conmigo, pero con todo lo de la fiebre no pudimos. ¿Por qué preguntas? Quiero saber cómo estás con eso. Tal vez te hacía bien hablar. Tú me haces bien. Tenemos que darnos una oportunidad, ¿vale? Lo he visto aquí a Shin. Lo he visto allí. Como... Como te...